Sálvese quien pueda, patitas pa' que las quiero. Inés Gómez Montt literalmente se está deslindando de su marido y asegura que ella es inocente. Inés regresó a redes sociales y a través de un comunicado, dejó completamente solo a su actual esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga. En este comunicado Inés se justifica muchísimo, pero para nada menciona a su actual pareja. Por aquí y por allá se ha mencionado que incluso existen rumores de que ellos están a nada de divorciarse. Como lo pudimos saber desde hace varias semanas atrás, Inés Gómez Montt y Víctor Manuel fueron señalados de diferentes actos y operaciones, mismos que ascienden a 3 mil millones de pesos, según la investigación. Ellos tomaron dinero del erario y a partir de ese momento Inés Gómez Montt nos ha presumido por lo alto todos los lujos que han tenido a lo largo de este tiempo. En el comunicado publicado en su Instagram, Inés Gómez Montt cuenta que sus abogados no han podido tener acceso a la querella legal en su contra. Sin embargo, ella está quién sabe dónde, porque con anterioridad le avisaron que le estaban buscando. Algunos medios de comunicación informan que ella se encuentra junto con su esposo en los Estados Unidos, pero esta información no ha sido confirmada. La conductora, su marido y el hermano de este son los principales sospechosos de la utilización de fondos de terceros, aunque conforme pasó el tiempo la lista de involucrados aumentó a muchísimas personas más, justificándose únicamente a sí misma. Inés asegura que nunca ha visto ni ha tenido los 3 mil millones de pesos juntos. Esto lo podríamos creer, pero a través de redes sociales nos demuestra lo contrario. Recordemos que Inés Gómez Montt ha comprado bolsas que superan el millón de pesos. Ella tiene unas botas de 350 mil pesos y a ver, ¿quién en su sano juicio gasta 250 mil pesos en una sudadera? ¡Una sola! Esta fashionista conductora nos presumía por lo alto los grandes y lujosos viajes que hacía. Quien fue integrante del programa Ventaneando, dijo que no era nada justo que le estuvieran señalando a ella y que no dejaran ver a sus abogados la carpeta de investigación. Ella mencionó que las autoridades la están poniendo al mismo nivel que personas que han hecho actos aún más malos. Aún así, como Inés misma lo está dando a entender, empezaron a surgir diferentes rumores que aseguran que ella ya está en trámites de divorcio de Víctor Manuel. Aparentemente, ella misma ha empezado a dudar de su inocencia y rápidamente quiere deslindarse de él. Estas especulaciones surgen precisamente por el comunicado. Inés únicamente habla en singular, aunque tal cual no habla de ninguna separación, para nada habla de su esposo. Ella en ningún momento menciona a Víctor Manuel, solamente alega su inocencia individual. ¿Acaso él no es inocente? ¿Acaso él sí cometió algo malo? Hasta el momento la situación de la pareja, así como su poradero se desconoce, al igual que su estado sentimental. Este fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.